Bueno, no te puedo decir una No te puedo decir una porque si me mojo Y digo una en el centenario de Disney Es que me van a dar Me van a dar así A mi me gustan todas las películas de Disney Todas las que cuenten una buena aventura Pero yo creo que la protagonista De Wish El poder de los deseos Va a dar mucho que hablar Así que yo pondría el foco ahí Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Con la protagonista de Frozen Es que no sé decirte cuál de las dos Si Ana o Elsa Con Elsa me quedo Yo creo que es una imagen icónica Yo creo que Ha sobrepasado un poco Tú le preguntas a cualquier niño que está aquí Elsa de Frozen Y te voy a decir La conozco perfectamente Y la canción seguro que también No, yo también Yo también La banda sonora entera Así que en general Seguro que sí Me quedo con El Rey León ¿Por? El Rey León No sé Me gusta la aventura Y me gusta La banda sonora espectacular O sea Creo que la banda sonora del Rey León Es brutalísima Y me gusta un poco La historia de la película Un poco salir del sitio Volver Bueno, no sé Me gusta De las que más me gustan